He venido por ti, vida mía He venido tan solo por ti Pero quiero que tú me lo digas Por toda francesa si me amas a mí Si me quieres nos vamos mi vida A otras tierras le ganas de aquí Donde solo estemos con Dios Donde nadie se meta en los dos Aunque digan la gente y critiquen Nada de eso nos causa dolor Lo que digan solo es por envidia Porque ellos no quieren amor Si me quieren nos vamos mi vida A otras tierras le ganas de aquí Donde solo estemos con Dios Donde nadie se deja en los dos Y aunque digan la gente y critiquen Nada de eso nos causa dolor Lo que digan solo es por envidia Porque ellos no tienen amor Gracias 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 Gracias